EXTRA 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 Estoy mirando estrellas fugaces que en ellas subyacen la esperanza y el pesar pese a quien le pase ni te paso eso ni pido que me lo pases ese vaso ya esta lleno estallemos las bases varios libros y letras varios litros y petas escenarios, micros y libretas chico tengo pocimas secretas que no paran de secretar hip hop ten cuidado con el secreto y con su limbo el mero hecho de pasarte en ti mismo y ser el primero en salir de ese laberinto y ver mas allá de samurayas y murmuras calla echa cúrcuma no falla fuck that shit forja los parques de madrid en los que se prende la parpelis se pasa hachis algunos dicen hachis por la blanca de manolo sanchis cuida con los monchis holy shit quieren molly de free son unos tolis en fin me cago en ti y en tu storytelling estoy bastante tranquilo porque lo vi venir y si me habla esa shorty homie colmines week estilo fresco lo mas puro de la titi como el puro que fuma tu abuelo o el culo de nikki vacilar de nikes para mi son nikes freaky ya van demasiadas nikes alineando el piti recién salido del taller como 50 y se bien que haber estado en la calle no te hace ser 50 yo como el messie y ellos un titi defino como titi de 10 fuck esto es hip hop puro de esa lista sudo porque artistas ninguno artimañas y embudos dame ese sonido y lo filtro para que sea puro vueltas por el bloque y desbloque de vuelta para el zulo pal curro a las 7 y pico ríete chico que en la vida son 4 cachitos hachis con bancos y litros hasta las tantas perdidos su voz en algo me sobo y ya mañana repetimos tengo que tirar pa arriba me lo dijo un sabio y pese a su sabiduría el aun sigue en el barrio no vario me debio al sentido contrario las penas se matan con mota fuck larios no cambio ese warrior que me ayudó me llevo a la princesa como mario no me fio de warios otro warro bro si salgo te narro el gol y saliendo descalzo a jugar me llevo el balón fuck more yo y al y y y y y y y y y Gracias por ver el video.